Más alto, más rápido o más fuerte En los próximos 60 minutos Solo hablaremos de deportes Y todo lo que debes saber y conocer Sobre los próximos juegos para americanos Y para panamericanos Aquí comienza Desde Santiago En Radio Z.cl 45 días quedan para que se encienda la antorcha El pebetero panamericano La antorcha panamericana Que llegue a Santiago, llegue al Estadio Nacional Y se encienda Ahí y de por iniciado los juegos panamericanos La versión número 19 De estos juegos que comenzaron por allá En el año 1951 en Buenos Aires Bienvenidos a todos Desde Santiago en Radio Z.cl Hoy con un programa espectacular Vamos a contar muy buenas noticias del deporte El Team Chile ya tiene armadura Porque el pasado jueves Mientras nosotros hacíamos el programa Se desarrolló un desfile hermoso Hermoso Ahí en el Parque Araucano Donde los principales atletas chilenos Mostraron sus indumentarias Deportistas del karate, del atletismo, del ciclismo De los deportes con espada Principalmente de Grima Los primos Grimal Entre muchos otros Se dieron cita en el Parque Araucano Para desfilar Todos los uniformes Con la marca oficial Del Team Chile Que es New Balance Para estos juegos panamericanos Que los viene acompañando Desde hace mucho Pero mucho tiempo Hoy también En la segunda media hora Vamos a hablar con Raúl Iván Pedraza ¿Quién? Se preguntarán ustedes ¿Quién es Raúl Iván Pedraza? Es un chileno Que lamentablemente no va a competir En los Juegos Panamericanos Fue oro Perdón Fue en los 10.000 metros Por puntuación en el Mundial De patín Que se desarrolló el año pasado en Argentina Y por pequeños detalles Y por los cupos que hay Que existen para Chile Que solo uno No va a poder competir En estos Juegos Panamericanos Y vamos a hablar con él De su experiencia De cómo ha vivido este proceso Este año De no clasificar Ahí en el circuito De quinta normal Y cómo ve las perspectivas De una federación Que estuvo muy criticada Hubo que limpiar La federación de patín Porque el Comité Olímpico Prácticamente la desafilió Y tuvo que partir de cero Entonces ya hay nuevos dirigentes El coach le está entregando Apoyo directo A los deportistas Del patinaje Ahí aparecen Por ahí aparecen Las marcianitas Aparecen Emanuel Silva Que es campeón mundial Que fue campeón mundial En Italia Hace poco En 200 metros Así que vamos a tener Una entretenida conversación En la segunda media hora De programa Con Raúl Iván Pedraza No es el toco toco Por si acaso Para que ustedes lo sepan Oye Tenemos hartas noticias Y buenas noticias Desde Santiago Porque el fin de semana Un apretón importante Se desarrolló en Brasil En Legrima Y en Florete Tuvimos una grata Y espectacular sorpresa Porque el alegrinista nacional Leopoldo Larcón Que es 107 del mundo Llegó a la final Contra el local Guilherme Toldo Que era 34 del mundo Que estaba buscando puntos Para poder acceder De mejor forma Al circuito mundial Y el chileno El chileno Leopoldo Larcón Dio la gran sorpresa Y se vistió de oro En este satélite de Sao Paulo En la tierra del brasileño Con un gran pronóstico Para lo que van a ser Los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 Obteniendo el oro En esta competencia satélite Una gran Pero gran noticia Para el Team Chile Que también Están en competencia Por ejemplo A nivel mundial Las hermanas Antoni y Melita Abraham Que debutan Este lunes En el mundial de Remo Las mellizas Hacen su presencia En la competencia Que se está disputando En Belgrano, Serbia Entre el 3 Y el 10 de septiembre Y vamos a tener En estos días Porque están clasificadas Para la gran La gran final Ahí del Remo Las hermanas Abraham Que son campeones Mundiales juveniles Y que para mí Son cartas seguras Pero seguras De medalla En estos Juegos Panamericanos Pero si de seguridad hablamos Los queremos invitar A apostar En micasino.com Porque micasino.com Es la casa de apuestas Más importante De Latinoamérica Donde tienes Los mejores pronósticos Para poder ganar Porque tiene la mejor Taza de conversión El fin de semana Les dijimos Ojo con Charles Leclerc Que se puede meter en el podium Estuvimos ahí Dijimos Nicolás Yarri Va a terminar Va a ganar su partido De segunda ronda Mitchelson En cuatro sets Lo ganó en cuatro sets Perdió el primero Y ganó los otros tres Y para hoy Para hoy Cinco de septiembre La mejor casa De entretenimiento Online de Chile Te dice que Puedes depositar Instantáneamente A través de Transferencia O cuenta bancaria O tarjeta de crédito Si te inscribes Ocupas el código Panamericanos Y vas a doblar Tu primera apuesta Hasta 315 mil pesos Y les tenemos Varios datos deportivos Donde vamos a mezclar O combinar Apuestas del mundial De básquetbol Y de la NFL Por ejemplo En lo primero Se enfrentan Alemania Y Letonia Letonia Un equipo que fue En su época Muy fuerte Sobre todo En la época Del Dream Team De Michael Jordan Ellos llegaban siempre A instancias finales En los Juegos En los Mundiales Y en los Juegos Olímpicos Bueno Se enfrentan A Alemania Donde está Nubinsky Y vamos a decir Que va a ganar Alemania Por un margen De hasta 5 puntos O sea Por 5 puntos O menos Alemania ha ganado Sus últimos 3 partidos En Letonia Por un margen De menos de 5 puntos ¿Verdad? Puede ser la cuarta En el Juego de Canadá Eslovenia Vamos a decir Que gana Eslovenia Eslovenia venció a Canadá En su último enfrentamiento Directo Y llega como favorito Porque lo ha hecho Muy bien en el Mundial Y en el partido Inaural de la NFL Entre los Chiefs De Kansas City Versus Los Lions De Detroit Tenemos La victoria De los Chiefs De Kansas City Que ha ganado Sus dos últimos Enfrentamientos Entre Detroit Pónganle 40 Luquitas A esta apuesta 40 Luquitas ¿Y cuánto creen Que se pueden ganar? 1.036.412 pesos Por eso Juega Gana Y sobre todo Cobra Con micasino.com Y el código promocional Panamericanos Niños nuevos Vamos a escuchar La primera canción Del día de hoy Y a la vuelta Tenemos muy buenas noticias Porque no solo De los primos Grimal Vive el voleibol duplas Masculino Sobre las arelas De las playas Canción Y seguimos con más Desde Santiago Aquí en Radio Z.6 ¡Gracias! 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 Seguimos haciendo desde Santiago en Radio Z.6 con la gentileza de Micasino.com porque juega, gana y sobre todo cobra con Micasino.com y con el código promocional Panamericanos y les dijimos que teníamos buenas noticias ¡Sí! porque si bien los Primo Grimal están en la elite mundial del voleibol y son los principales candidatos a quedarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y en los Juegos Sudamericanos tuvimos gratas sorpresas entre ellos estaba la dupla de Noé Aravena y Vicente Droguet que están inmersos en el circuito sudamericano bueno, la dupla se adjudicó la primera etapa del circuito sudamericano 2023-2024 en una espectacular semana donde terminaron venciendo por 2-0 en la final a la pareja brasileña de Vinicius y Eitor con parciales de 21-14 y 21-15 en Lima felicitaciones para Aravena y para Droguet un gran triunfo para el deporte nacional así como de triunfos esperamos que se vista el tenis de nuestro país donde Cristian Garín Alejandro Tavilo y Tomás Barrios junto a Nicolás Yarri enfrentarán desde la próxima semana Copa Davis Copa Davis van a enfrentar los chilenos y van a enfrentar en el grupo A en Bolonia a Suecia que tuvo la y me decía que es un grupo que se veía bastante complicado pero que ahora en el papel se ve mucho más accesible por el buen momento de Nicolás Yarri bueno tenemos un Cristian Garín que está pasando por un momento bastante dudoso pero Tavilo y Barrios que van en pequeños ascensos día a día pero Chile parte jugando con Suecia donde su principal figura se retiró del tenis y ¿sabes por qué se retiró del tenis ni en el modo? el señor Imer porque le ofreció el presidente del Paris Saint Germain le ofreció un plan para que se fuera a jugar pádel y el tipo dijo yo no tengo la pasta para ser tenista profesional para meterme entre los 20 primeros Elías Imer no tengo la pasta para meterme entre los 20 primeros del mundo pero en el pádel en una de esas sí y le ofrecieron las lucas necesarias y el tipo va a debutar el próximo año en lo que va a ser la unión del World Padel Tour con la liga del presidente del Paris Saint Germain y se va a hacer solo una liga a nivel mundial de pádel bueno Suecia no va a contar con su principal figura que es Imer y también Chile competirá en la segunda fecha este partido contra Suecia se va a desarrollar desde el martes 12 de septiembre a las 10 de la mañana en Bolonia el miércoles el miércoles perdón el viernes Chile juega contra Italia donde ahí entre muy poco que hacer creo yo contra Ziner y Arnaldi Arnaldi que bueno Ziner todos sabemos que anoche quedó eliminado contra Alexander Sverev pero es una de las máquinas del tenis actual y Arnaldi es una de las promesas del tenis italiano le dio dura pelea de ese perder entre el set a Carlos Alcaraz en la cuarta ronda del US Open y finalmente después de jugar el viernes el sábado Chile cierra su participación contra Canadá que tiene de partida importantes bajas puesto que Félix Auger Aliasim que es su máxima figura viene pasando por un horrible horrible momento no gana un partido hace tres meses o creo que ha ganado un solo partido hace tres meses y Denis Chapodaló está lesionado entonces Canadá llega sin su mejor gente a enfrentar esta serie de Copa Davis este grupo A el grupo B está integrado por Francia Suiza Reino Unido y Australia y se va a desarrollar en Manchester en Inglaterra el grupo C en Valencia España está integrado por Serbia Corea del Sur España y República Checa y el grupo D que se va a realizar en Split en Croacia va a estar Países Bajos Finlandia Croacia y Estados Unidos los dos primeros de cada grupo pasan a la ronda final que se va a realizar entre el 21 y el 26 de noviembre de este año cuando se cierre el circuito tenístico a nivel mundial así que mucha suerte a los tenistas chilenos en la Copa Davis la próxima semana así como también el jueves vamos a estar metiéndonos un poquito más en lo que es el rugby porque el domingo debuta Chile en el mundial de rugby el día viernes comienza el mundial con un partidazo que perfectamente se podría repetir en la final entre Nueva Zelanda y el local Francia y el sábado partidazo también Inglaterra-Argentina como se van a sacar los ojos en ese partido otra buena noticia es que hoy a las 10 de la mañana comenzó la venta para la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos 6.500 pesos desde 6.500 pesos cuestan las entradas ya están a la venta a través de Punto Ticket para todos los que quieran adquirir y estar y apoyando al Team Chile en su desfile en el Estadio Nacional y cuando se encienda el pebetero Panamericano y podamos saber quién va a ser quién va a ser yo tengo mi candidato para mí va a ser Nicolás Mazú con Fernando González quizás por ahí se nos mete alguien más de la historia grande del deporte chileno que pueda ser el recorrido en la última parte de este de este trayecto que les vamos a estar contando porque la antorcha ya viene camino a Chile pronto va a estar en nuestro país así que vamos a estar atentos a lo que esté pasando mío nuevo ya nos están golpeando la puerta así que nos vamos a ir a una canción nos vamos a ir a la pausa gracias a micasino.com hacemos posible desde Santiago y a la vuelta vamos a estar con Raúl Iván Pedrosa uno de los mejores patinadores del último tiempo en Chile del fondo 10.000 metros con puntuación tercero a nivel mundial en el 2021 2022 perdón pero que lamentablemente por eso Cesares de la vida no clasificó a los Juegos Panamericanos ni al último mundial de Italia así que ahí vamos a estar hablando con él canción pausa y volvemos con DT Santiago aquí en Radio Z punto CL por ejemplo e no no la I need a shot, I need a shot of the mission I need a hand, I need a hand of the trishon I need a face, I need to fix my ignition If you want to wrap me in the shape, I need a plan of the mission Cause I'm on a ride fast, going nowhere And I left my ride in the past, I'm on a ride fast To where I can care I need a shot, I need a shot of the trishon I need a hand, I need a hand, I need a hand of the trishon I need a text, I need to fix my ignition If you want to wrap me in the shape, I need a plan of the mission Cause I'm on a ride fast, going nowhere And I left my ride in the past, I'm on a ride fast To where I don't care And I left my ride fast, going nowhere 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un bono de hasta 315.000 pesos en tu primera recarga en la plataforma! Aprovecha todos los partidos y la mejor mesa de juegos para que sientas la adrenalina de ganar con cada clic. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermatomática, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira. ¿Quieres recibir grandes premios todos los días? Entonces juega en micasino.com hoy mismo. La casa de apuestas número uno de Latinoamérica es tu solución si buscas obtener ganancias extras mientras te diviertes en tus tiempos libres. Aprovecha las apuestas deportivas y los cientos de juegos de casino con los que podrás ganar un dinerito extra sin necesidad de salir de casa. No lo pienses más. Regístrate hoy mismo en micasino.com con el código promocional Panamericanos y recibe un regalo especial de hasta 315 mil pesos en tu primer depósito. Sí, así de fácil, recibes dinero gratis en el mejor sitio de apuestas de Chile y toda América Latina. Ya estamos de vuelta y seguimos compartiendo gracias a micasino.com. Recuerden, código promocional Panamericanos para poder participar y tener el doble del depósito en tu primera apuesta. Ya estamos en contacto, ya estamos acá en pantalla con Raúl Iván Pedraza, patinista, patinador chileno, representante nacional del fondo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. No me chate de usted que me siento muy viejo y no estoy tan viejo. Eso, por lo menos, espero no sentirme viejo. Raúl, primero, hablar un poquito de tu carrera. Tú has tenido una prolongada carrera internacional, inclusive obteniendo grandes resultados el año pasado en Argentina. En el fondo, podríamos decir, 10.000 metros en la carrera de puntuación, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Qué significa 10.000 metros? Porque uno mira el atletismo, que es algo que conoce más habitualmente, y ve que corren 10.000 metros y el primero llega a la meta y se descuelgan algunos, etcétera, etcétera. Mira la competencia por puntuación en el ciclismo, que son 40 kilómetros, que cada cierta cantidad de vueltas van puntuando, y da lo mismo si uno se escapó, si uno llega más atrás, sino que el que suma más puntos durante los 40 kilómetros. En el patinaje, los 10.000 metros por puntuación, ¿cómo es? Bueno, la competencia se hace, los 10.000 metros, puntos son en la ruta, ¿ya? Eso empiezan, escucha, por lo general llegan a ser como alrededor de 30 vueltas, según la ruta, el porte de la ruta, si son de 300, 500, incluso 400 metros, ¿ya? Y según los metros es la cantidad de vueltas que son. Y alrededor se colocan las dos primeras vueltas que son como de acomodo, y luego ya comienzan las campanas que son de todas las vueltas de puntaje, de puntuación, y ya todas las vueltas son puntos, ya no hay forma de parar eso. El que se va empieza a sacar puntos como locos y el que se queda no, ya... ¿Y cómo van puntuando los tres primeros puntúan, los cinco primeros puntúan? Solamente los dos primeros. Solamente los dos primeros. Exacto. El primero solamente saca dos puntos y el segundo un punto. Ya, menos la última vuelta, que en la última vuelta el primero obtiene tres puntos, el segundo dos y el tercero un punto. ¿Y cómo fue la experiencia en Argentina el año pasado? Porque fuiste la primera medalla en esos juegos, obtuviste medalla de bronce, y para algunos fue una sorpresa, pero para otros era una medalla más que merecía y esperaba. Sí, bueno, la competencia era... bueno, en realidad todos los mundiales son muy, muy difíciles, son muy pesados. Este año incluso estaban compitiendo allá en Italia y también la competencia, yo lo que vi en pantalla, que yo no pude ver, se veía súper fuerte. La competencia allá en Argentina fue una ruta como de 450 metros, que cerraba unas calles y, claro, yo me hice un escape y me mantuve todo el rato en la escape y ahí pude sacar hartos puntos y eso me ayudó para poder obtener el tercer lugar. Dentro de tu categoría, ¿cuáles son los países que más destacan? Porque si bien Chile tiene una tradición en el patinaje, en el hockey sobre patín, en las carreras de patinaje, en el patinaje artístico, que siempre obtiene medallas a nivel panamericano, el patinaje no es un deporte olímpico, entonces es más complicado para mucha gente poder verlo. ¿Cuáles son los países que más destacan? Los países a nivel panamericano, los países que más destacan en Colombia, que son multimedallistas, incluso hasta mundiales, por ejemplo en el mundial de este año, incluso del año pasado, de la totalidad de las medallas se sacaron más del 70% de medallas de oro. También está Ecuador, que Ecuador es un país súper fuerte a nivel tanto panamericano como mundial y ahí solamente pensando en los niveles panamericanos, ahora últimamente está muy fuerte lo que es Paraguay, que es un chico que era de Venezuela, que se nacionalizó paraguayo y anda bien. También está Venezuela, los típicos países argentinos que es muy fuertes, también es fuerte Estados Unidos, que quizás no puedan llegar a una medalla, pero al menos en lo que es mi categoría de fondo, varones, pero sí están ahí y te presionan, no es como que decir, ah, quiénes son, no. Están ahí, son fuertes, pero ¿qué les falta para la medalla? Pero aún están. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste ir este año a Italia? Este año fue un selectivo para mí medio complicado. Bueno, la primera fecha obtuve buenos lugares, tuve segundo y tercero, pero ya de la segunda fecha en adelante igual me enfermé, nuevamente fueron lugares de segundo y a la última fecha necesitaba un primero. Y bueno, la carrera que estaba haciendo venía para el primero, ya era la última curva, la última recta, ya no queda nada y yo venía primero. Y bueno, o sea, si es que me llegasen a pasar, es que se ha sido mucho. Y yo por mi parte creo que nadie me pasaba en ese momento. Me resbalé en la curva, me caí y quedé tercero por eso. O sea, los pequeños detalles del deporte que te pueden dar un triunfo o una derrota, que te pueden dejar adentro de un mundial o fuera de un mundial o adentro o fuera de un Panamericano. Bueno, son esas pequeñas caídas. Es que los resultados estaban siendo tan, pero tan justo y repartidos. Que al final la última carrera era muy importante. O sea, yo necesitaba un primero y yo ya quedaba adentro de la selección. Ya no se me hubiese complicado tanto la otra carrera que al final fue un desastre en realidad. Porque se me complicó y al final no funcionó. Raúl, el tema de los apoyos, porque en el deporte chileno, en casi su totalidad, el aporte estatal está comprometido a los resultados. Tú tuviste una medalla de bronce el año pasado, fuiste medallista sudamericano, fuiste medallista en los bolivarianos. Pero no clasificar a un mundial o no clasificar a los Juegos Panamericanos, ¿te golpea mucho económicamente? Escucha, por lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, si mi medalla no la hubiese sacado en el mundial, que supongamos que no hubiese sacado esa medalla, sí me hubiese afectado mucho este año económicamente. Que ya el siguiente ya no hubiese tenido apoyo monetario. Pero, aunque por ejemplo la medalla de que el campeonato está panamericano, de ahí incluso fueron este año también, allá en... Oye, ¿dónde es que fue? Sé que fue Colombia, Medellín, fue Medellín. Oye, allá ese tipo de campeonato, eso te da como la validez de tener un año de sueldo, que se llama la Vega Prodar, ¿ya? Sí. Y, bueno, y bronce en lo de sur, que no apoya mucho, no apoya mucho en eso, como para poder validar o revalidar, prodar o algo así. Y la medalla de bronce, plata y oro del mundial, por lo que tengo entendido es que son dos años de validez. Así que este año, como no clasifiqué, debería seguir el próximo año sin ningún problema dentro del sistema. Explíquemelo un poquito a la gente para que entienda más por qué no hemos hablado los días anteriores con otros deportistas, pero no hemos entrado en esto. ¿En qué consiste esta beca Prodar? ¿En cuántas lucas consiste para un deportista? Porque nosotros hablábamos la otra vez, y con Germán y con Karen Gallardo, de cuánto se necesitaba para poder ganar una medalla panamericana en cuanto a inversión en lucas, y cuánto se necesitaba para ganar una medalla olímpica, y es mucha plata. Y muchas veces criticamos a los deportistas chilenos por no destacar a nivel internacional, pero muchas veces ellos también llegan solos, con entrenadores compartidos, sin fisioterapeuta, con instrumentos e indumentaria que no es tampoco la apropiada, porque no tienen los recursos, o porque en Chile no se invierten en los deportes no tradicionales, o los más publicitados en televisión. Entonces, ¿en qué consiste una beca Prodar para un deportista como tú, medalla de bronce en unos Juegos Mundiales? Bueno, por ejemplo, usted igual me destacó harto sobre que hay gente que llega al logro sin haber tenido apoyo desde antes. Bueno, fui yo el año pasado, por ejemplo. Yo no tenía ningún apoyo monetariamente de ninguna fuente, así que lo que yo tenía que hacer era trabajar, hacer cualquier otro tipo de cosas que era complementario al deporte, o sea, incluso yo muchas veces trasnochaba para poder sacar un trabajo de adelante, para poder después ir a entrenar, pero entrenar en la mañana, y al final como que igual me chocaban mucho los tiempos y el agotamiento era demasiado. Así que si hay alguien más que como yo, que sacó un logro sin haber tenido un apoyo monetario, o la tranquilidad de poder hacerlo, de verdad es, ¿cómo se llama? Es memorable. Ya, hablando del tema del Prodar, efectivamente, o sea, si uno saca un logro, entra al sistema que es una beca que te van pagando mensualmente. Y según el logro, es la cantidad que te pagan. Por ejemplo, un bronce en los Juegos, en el Campeonato Panamericano. Si no llego a equivocar, son alrededor de 600.000 pesos que te van pagando mensualmente. Entonces estamos hablando de 100.200.000 pesos al año, o sea, algo así como 8.000, 9.000 dólares anuales. Claro, es el monto de lo que es el bronce Panamericano, de los campeonatos Panamericanos. Ya entrando al Mundial, por ejemplo, que yo tengo alrededor de un millón a un millón cien monos que mensualmente uno va recibiendo. Pero con esa plata tú tenés que vivir, tenés que viajar, tenés que entrenar y también comprarte tu equipo. Exacto, y bueno, yo también tengo un hijo y también tengo que darle las cosas que él pide o necesita. Así que, al final, o sea, así como un sueldo, en realidad, que uno trabaja para esto y si lamentablemente, que es así, uno se sacrifica mucho, mucho, demasiado, que de repente no obtiene el logro que necesitaba por, no sé, una caída. O que simplemente no pudo obtener el logro porque no se dio la carrera, porque las carreras son así. A veces muchas veces te puede dar algo o como ese mono. Y llegan y te sacan simplemente del PRODAR por no haber cumplido los requerimientos. Igual hay unas formas de atletar, al parecer, pero ahí no desconozco ese rumbo, porque vio primera vez que entré al sistema a PRODAR, la verdad. Y ahí bajo esa misma premisa, el hecho de no clasificar a los Panamericanos. Ah, en lo emocional. Ya sabemos que en lo económico te puede pegar, pero en lo emocional y en lo deportivo. Pucha, yo por mi parte quería estar sí o sí para los Juegos Panamericanos. Era como mi... Era la razón por la que yo volví a vacinar la verdad. Porque yo en el 2021 ya estaba retirado. Yo volví al principio del 2022, dije ya hay que entrenar bien, súper enfocado, pero de las formas que le digo, trabajando y cosas así, para poder obtener una buena base para el 2023. Así que a mí me pegó harto, porque yo dije, tengo que ir a los Juegos Panamericanos, me entrené, incluso me fui a preparar hacia afuera para poder estar mejor y bueno, me pasaron estos pastores y al final quedé fuera de todo. Así que sí, pega fuerte, pero es que hay que aceptarlo nomás, porque hay que reconocer, ser fuerte, ya no importa, no entré, pero para el próximo año debo estar mucho más fuerte y ya, se acabó el lloriqueo, por así llamarlo. La carrera del patinador, del de velocidad, es mucho más corta, pero el de fondo es más larga, es más extensa. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. O sea, todavía tenís un periodo largo para poder seguir compitiendo en el alto rendimiento. Sí, incluso más, bueno, antiguamente se creía como que era más fuerte la carrera, pero últimamente, claro, han salido gente que tienen 32, 33 años y siguen estando a nivel mundial, incluso hasta los 36, 37 años. Así que igual estoy apuntando a eso. Así que claramente la parte económica no se va, porque así no, oye, tenés que de nuevo trabajar, hacer cosas, aparte del deporte. Y que al final, uno solamente cuando se dedica al deporte, es mucho más fácil poder tener los procesos, porque uno descansa bien, se alimenta bien, bueno, y solamente va ambientado al deporte, pero es el tema, es que al final uno, de repente, te da tanta hora al deporte que a veces cuando, no sé, simplemente por no haber tenido el resultado, te quitan todo tu sueldo, como si te hubieras ido despedido desde la nave. Oye, para el panamericano, para aclarar, ¿es solamente un cubo para Chile en tu disciplina? En todas las disciplinas de lo que es patín, es solamente un cubo por país. Y en Chile lo obtuvo José Mondaca, ¿cierto? ¿Cómo? En Chile lo obtuvo José Mondaca, ¿o no? No, 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 no. Patín, en fondo lo obtuvo Hugo Ramírez, y en mujeres lo obtuvo Javier San Martín. Y en velocidad... Esteban al Silva. Sí, y Romina Pérez. Y ahí cómo, mirando la perspectiva, mirándolo yo un poco a la distancia, más desde afuera, más como hincha, ¿cómo es la proyección de los patinadores chilenos en los panamericanos? Bien, o sea, yo he visto los resultados que tuvieron, tanto en los panamericanos, en el campeonato panamericano, como en el mundial, y les fue súper bien. Así que, con el oro del EMA, en los 200 metros, o sea, igual es muy... Es muy como accesible a que también obtenga un oro acá en el panamericano. Como también el Hugo Ramírez, que tuvo una plata, también tiene posibilidad de obtener una plata acá en el panamericano, ya que el país que le ganó, bueno, fue Colombia, en realidad. Pero siempre va a haber los factores de que le pueda llegar a ganar. Así que, ojalá le vaya bien, y también a mi compañera, que es Javiera San Martín, que ojalá le vaya bien en todas las competencias que compita ahí. Raúl, te quiero llegar a un tema que ha estado en boca de varias personas, que ha salido en el último tiempo, bueno, lleva un tiempo ya, y que es esta crítica de algunos dirigentes o representantes, principalmente del hockey patín, hacia la Federación de Patín Chile, que incluye todas las disciplinas de patín carrera, y también de hockey, y del patinaje artístico. ¿Cómo los toca a ustedes, a los deportistas, toda esta crítica que hay, que supuestamente cuatro personeros se dividen, periodo tras periodo, la directiva, que están ahí, que el presidente era tesorero, que el tesorero después era secretario, y que el secretario era vicepresidente, y van girando, sí. ¿Cómo lo miran ustedes? Porque yo he tenido la... Me ha tocado investigar un poco el tema, y veo que son... Es un tema muy dirigente, pero el deportista, que es obviamente el factor principal de la disciplina, de la competencia, ¿en qué pie está dentro de toda esta discusión? Escucha, por mi parte, bueno, por suerte ya de esa federación que va cambiando solamente los roles, ya no está. O sea, las desafiliaron, salió una nueva ahora. Así que igual, bueno, que hayan hecho un cambio en ese sentido, de que ya, o sea, ni siquiera fue por los votantes de los mismos clubes, sino que fue porque el INDS no llegó a equivocar, o el coach, ya dijo, ya no podemos trabajar juntos, los desafiliaron y ya fuera, ¿me entiendes? Así que, igual, bueno, de esa forma es que se haya cambiado la federación, o quizá, la verdad, está por ahí, porque al final salió una nueva, la federación nueva igual ha hecho cosas que uno que hace, porque están haciendo eso, así que yo quedo ahí con la duda. No sé si será para bien o para mal, la verdad. Lo único que espero, que obviamente, que el cambio sea más bueno, que quizá ahora cometieron errores, porque son nuevos, obviamente, como un pajarito nuevo, por así llamar, siempre van a cometer errores, y así que pretendo, o espero que no lo vuelvan a cometer, o que simplemente ya no, no, que el cambio sea para mejor. Eso es lo que importa, en realidad. Que si se hizo un cambio, perfecto, salió una nueva directiva, que esa directiva ha cometido errores, obviamente, porque son muy nuevos, así que ojalá que para el próximo año ya no cometan nuevamente los errores, o que simplemente mejoren las cosas, la verdad. Pero igual a nosotros, como deportistas, el año pasado, por ejemplo, nos apoyó directamente el Comité Olímpico, incluso todo el dinero, todas las cosas nos estaban entregando directo, no estaba pasando con nadie por las manos, y esta vez, al parecer, también fue así. Le dieron todas las designaciones directas a los deportistas. Ya no pasó nada por la operación. En parte eso es bueno, porque reciben el apoyo directo, saben con cuánto contar, saben perfectamente cuándo les va a llegar, y no un intermediario que, como decían algunos deportistas hace un tiempo atrás, les ha entregado recursos cuando querían. Y no es solamente algo de la Federación del Patinaje, pasó con la Federación del Edismo, ha pasado con la Federación de Gimnasia, entre otras disciplinas que han tenido problemas, principalmente dirigenciales, y el punto son los dirigentes, no son los deportistas. Y bajo esa misma, la infra en Chile, tú estuviste, me dijiste que estuviste un tiempo retirado, ¿ha mejorado en el último tiempo? Pensando en lo que son los Panamericanos, pensando en la preparación, por ejemplo, tú, poder prepararte para un Panamericano en Chile, o para un Mundial como el de Argentina el año pasado, ¿existe la infra para que ustedes puedan prepararse y entrenar de la manera adecuada? Escucha, en este momento, por ejemplo, en este preciso minuto, así que hay que prepararse, estaríamos patinando en las calles en este momento, porque la pista del Estadio Nacional está cerrada, así que en esas pistas te supone que van a competir, porque ni siquiera se sabe si va a poder estar lista para la fecha de competencia. Así que yo encuentro que es igual, bueno, y hay una pista que hay en quita normal que es bastante buena, pero con la lluvia, con la gente que entra, que de repente no sabe lo que es patina, entra con skate y rompe la pista, porque ya pasó, se hace complicado, por eso nosotros estamos patinando en este momento en las calles, porque no hay pista en este momento que sea apta para poder competir. Pero Raúl, ¿en qué parte entrenan? Si las calles de Santiago, por ejemplo, están llenas de hoyo, y además pasan autos por alrededor, ¿para dónde se van a entrenar? Por suerte, por ejemplo, hay clubes que tienen como unos privilegios, por así llamarlo, que tienen, no sé, el Estadio Monumental, el estacionamiento, para entrenar o entran a la pista que está en Bonilla, que la verdad yo prefiero patinar en la calle, y en ese caso, por temas de más personales, que por lo general siempre está muy llena, o ahora la verdad no sé muy bien cómo está, parece que está un poco más restringida. Pero nosotros, por mi parte, yo estoy entrenando en la elipse del parque de Chile, y ahora esta fecha, por ejemplo, ya tampoco se va a poder entrenar mucho con el tema de... No, porque empieza la parada militar. Exacto, la parada militar y todo eso, así que la verdad, supongo que vamos a entrenar hasta ahí, hasta que se pueda, y nuevamente a Quinta Normal, si es que ya arreglaron la pista, y al final la rompieron la gente que anda en esquina. Y los representantes chilenos para los Panamericanos, que se tienen que ir afuera de Chile. Uy, la verdad, no sé dónde van a entrenar. Ojalá los manden para Colombia, en que sea, porque si no, acá no van a tener dónde entrenar en realidad. No sé a dónde van a ir, la verdad, andan en Italia, deberían de viajar, yo creo que los van a traer para Chile, van a estar unos días, yo creo que los van a matar para afuera. Yo había conversado con una de las personas que queremos entrevistar, y decían, queremos ser locales, pero no queremos, pero para poder ser locales, pensando en que quedan 40 y pico días para que partan los Panamericanos, lo ideal hubiese sido que terminara el Mundial del Atletismo, el Mundial de Basketball, el Mundial de Patinaje, no sé, las competencias de remo, todos los campeonatos que se están desarrollando a nivel mundial en este verano europeo, y que a la vuelta de eso, habernos venido a Chile, y haber tenido la infra a disposición para conocer la actriz, el cobre y el chile otro día decía también, sería ideal poder ocupar, empezar a ocupar la piscina en el Estadio Nacional para ser locales de verdad. Entonces, esa infra aún no está, que va a estar, en algunos casos, va a estar días antes de los Juegos Panamericanos, y le resta un poco la ventaja, el hecho de conocer, de conocer el circuito, o de conocer la pista, ¿marca alguna diferencia? Al menos en el patín, demasiado, mucho, mucho, porque todas las curvas en general son diferentes, la superficie, uno por lo general, ve un óvalo en la pista, son todas iguales, pero son completamente distintas, nunca va a ser una muy igual a la otra, a lo mucho que tienen similitudes, y uno puede decir, ah, ya se parece a tal pista, así que como que se puede adaptar rápido, pero, claro, ojalá, si hubiese estado lista antes, ahí van a ser locales de verdad, porque, pueden conocer la pista, probarla, qué rueda anda mejor, porque nosotros, tenemos, mil ruedas, y decir, ah, cuál, cuál es la que anda, porque no todo nos acomoda a la misma, encima, así que, eh, tiene que ir, variando, qué tipo de rueda utilizar, qué dureza, y, y, por lo que yo, es como un poco el automodilismo, rueda más dura, rueda más blanda, exacto, sí, incluso, yo hablando con los metodólogos, me habían dicho, no sé, porque va a estar la pista, la misma semana de competencia, lista para, para, competir, en realidad, así que, locales, locales, en Panchín al menos, lo veo difícil, claro, van a tener todo el apoyo de Chile, de la gente, la pista, apoyándonos, pero, en este momento, igual de competir en la pista, igual no va a ser tan, tan local, por así, quizá, porque cambiaron totalmente la pista, por lo que vi, vi una foto, le sacaron hartas cosas, así que, y esa diferencia misma, es súper importante, por ejemplo, Emanuel Silva, para que la gente, tenga un poco en contexto, con el segundo, fueron diez milésimas, sí, o sea, 0,01 segundo, de diferencia, y 0,017, de, el tercero, cero, o sea, es un, es un pestañeo, prácticamente, la diferencia que obtuvieron, entonces, esa diferencia, de poder estar, un poquito más en la pista, de conocerla, de hacer una línea de carrera, que yo creo que en tu caso, también para los diez mil, cuando van a, al embalaje, del cierre, saber si tomar por dentro, o si tomar por fuera, te permite, quizás, sacar un gran ventaja, y conocer cada tipo de situaciones, que, por ejemplo, si hay mucho sol, si hay, está más nublado, si, porque eso igual, influye mucho, si, si un día muy caluroso, hay que ocupar una rueda, un poquito más, que se pueda adherir, un poco más, o si un día más frío, ah, no está necesaria una rueda, que se pegue tanto, una rueda, que corra más, por ejemplo, eso, es importante, poder conocer, todo tipo de trayectoria, si, si uno lo siente, presionado atrás, ah, entonces tengo que cerrarme, un poco más, o si no tengo presión, me puedo abrir un poco más, y tomar la curva, un poco más redonda. Y esos pequeños detalles, que decíamos recién, y que tú mismo estás corroborando, marcan una diferencia, y al final, el que queda expuesto, porque, quiero poner el caso de Manuel, porque Manuel, es campeón mundial, y viene como gran favorito, y apareció en todos los medios, mucha gente, antes del campeón, pese a que tiene, hartos títulos, pese a que ha competido, en Panamericano, que es campeón, en Sudamericano, llega porque salió en prensa, que es campeón del mundo, y todos dicen, ah, en la velocidad masculina, en patinaje, deberíamos tener una medalla de oro, compiten acá en Chile, pero es tan estrecha la diferencia, que cualquier, cualquier detalle, te da vuelta un resultado, y pasar de ser campeón del mundo, a pasar a ser, quinto, o duodécimo, no alcanza a ser, medio segundo, entonces, claro, el que queda expuesto acá, por esa pequeña fracción, es el deportista, y no las autoridades, es que deberían tener, las condiciones, para que los deportistas chilenos, estuvieran a tiempo, y pudieran competir, con, la verdadera localidad, que todos queremos, para estos Juegos Panamericanos, ojalá hubiesen podido, utilizar la pista antes, por lo menos, dos semanas antes, del campeonato, o decir, ya, ya estoy cómodo, ya sé cómo hacer, porque por ejemplo, si nos llegan, a nosotros, nos dieron una semana, para poder competir, ahí, en quinta normal, ya, y me hicimos, ni siquiera, muchas horas, o sea, eran dos horas, y era, muy restringido, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la mañana, y uno en la tarde, no pude, no pude aprender, cómo utilizar esa pista, hasta que ya, después de competir, ah, entonces, no era así como, lo estaba tomando, ya, tenía que irlo a tomar, un poco más amplio, incluso en la misma caída, que tuve, fue la primera carrera, que, del fin de semana, o sea, nosotros entrenamos, martes, miércoles, jueves, y el viernes, nada, y el sábado, tocó competir, y yo, había tomado, tres veces la pista, o sea, eh, fue complicado, porque, no, no pensé, incluso donde me caí, eh, en, al otro día, ya no tenía pintura, en ese lugar, o sea, en teoría, con el, con el esfuerzo que hice, y todos, todos los, los que patinaron antes, empezaron a sacar la pintura, y, inconscientemente, con la rueda, obviamente, yo, al momento de empujar, claro, ya la pintura, estaba, estaba más lisa, Mercedes me rasgó los patines, yo, no alcancé ni a reaccionar, pues, totalmente, de la superficie, que al final, por eso me caí. Y a llorar a la iglesia, como dicen algunos, nada que hacer. Oye, eh, Raúl, estamos llegando al final, del bloque, ya tenemos que empezar, a despedir el programa, porque se, se viene de talks, el programa que viene, a las 3 de la tarde, todos los días, en Marte, en Radio Z, te queremos dar las gracias, por compartir este tiempo, con nosotros, te deseamos toda la suerte, del mundo, para que puedas retomar, tu carrera, el próximo año, empezar a competir, internacionalmente, y empezar a clasificar, y ojalá, poder verte en Barranquilla, 2027, representando a Chile, en el fondo del patinaje. Muchas gracias, sí, eh, ojalá llegar hasta ese año, a ver si es que llegamos. Vamos, que se puede, y ojalá, que a los patinadores chilenos, en estos Juegos Panamericanos, también, nos dejen alguna, más que alguna medalla, calidad ahí, necesitan, simplemente, yo soy del idea que, hay muchos deportes, que tienen, una calidad para ser competitivo, a nivel internacional, de muy buena manera, pero muchas veces, los recursos, no son lo suficiente, para poder competir, la potencia, eh, Colombia, en el patinaje, y en el ciclismo, por ejemplo, invierten muchas, muchas lucas, eh, casi 6, 7 veces más, de lo que se invierte, en cada deportista, en esas disciplinas en Chile, entonces, cuando, a, a, a temas, a deportistas muy parejos, en calidad, el tema económico, el tema del apoyo, marca esa pequeña diferencia, que decíamos, 10 milésimas, 15 milésimas, que al fin de cuentas, eh, terminan transformando, el, la carrera, la competencia, y el esfuerzo, en un logro, que es una medalla, o un título a nivel internacional, así que eso, muchas gracias Iván, ese es Raúl Iván, eh, un abrazo grande, mucho éxito, y también a tus compañeros, mucho éxito en estos Juegos Panamericanos. Muchas gracias, y claro, todo el éxito a los que compiten en el Panamericano, que les vaya sobre mí. Vale Raúl, nos vemos, muchas gracias, y nosotros comenzamos a despedirte de Santiago, en el día de hoy, nos reencontramos el día jueves, con más noticias, con más invitados, y revisando todo lo que va a ser, este evento, el evento más grande en la historia del deporte chileno, que comienza por allá, por el 20 de octubre, y ya no quedan casi nada, menos de 40 días para la competencia. Un abrazo Raúl, éxito, y gracias a micasino.com, recuerden, con el código promocional Panamericanos, duplican su primera apuesta, así que inscríbanse ya, y comiencen a apostar en micasino.com, nosotros nos vemos el jueves, abrazo, gracias Raúl, chau chau. Chau. Chau.